Percal Te acuerdas del Percal Tenías quince abrives Anhelos de vivir, de amar De ir al centro triunfar Y olvidar el Percal Percal Son cosas del Percal Te fuiste de tu casa Tal vez nos enteramos mal Solo sé que al final Olvidaste el Percal La juventud se fue Tu casa ya no está En el ayer Tirados han quedado Acobardados tu Percal Y mi pasado La juventud se fue Yo ya no espero más Mejor dejar Perdidos los anhelos que no han sido Y el vestido de Percal Lloras ¿Por qué has de llorar? ¿Acaso no has vivido? ¿Acaso no aprendiste a amar? A sufrir, a esperar Y también a llorar Percal Percal Tristezas de Percal Saber que estás sufriendo Saber que sufrirás aún más Y saber que al final Volverás al Percal La juventud se fue Tu casa ya no está Y en el ayer Tirados han quedado Acobardados tu Percal Y mi pasado La juventud se fue Yo ya no espero más Mejor dejar Perdidos los anhelos que no han sido Y el vestido de Percal Percal Son cosas del Percal Son cosas del Percal